propiciada por la falta de ejemplaridad, por otra parte. Querido Luis Grandoni, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, Beto. ¿Te puedo decir esto? Claro. ¿Cómo está el teatro? Ahora no estoy haciendo teatro, terminamos la temporada de Mar del Plata. Ya lo sé, pero ¿cómo está el teatro hoy? Hablando de todas estas cosas. Está mejorando, mejorando levemente, porque fue mucho tiempo que estuvo cerrado, la gente perdió la costumbre de salir, también pasa con el cine, el cine está pasando por un momento muy complicado. Axel Kuchewski nos decía que por ahí le costaba, fruto de la pandemia, a muchos de los más grandes volver al cine, no era el caso de los más chiquitos, ¿vos crees que en el teatro hay un poco de eso? ¿Todavía algún temor? Sí, pero digamos, el teatro es una tarea más artesanal y se puede sostener con menos exigencia y sobre todo con la buena voluntad y el fervor de los actores que hemos hecho funciones durante la pandemia, durante el encierro, hemos hecho funciones con muy poca gente. Le hicimos de todos modos porque había que hacerle saber a la gente que los teatros estaban abiertos, se habían reabierto, fuimos los primeros. El espectáculo que hicimos con David Di Nápoli, el acompañamiento de Gorostiza, fue el primer espectáculo que se hizo una vez salido a la mañana, a las ocho y media de la mañana, el decreto de necesidad de urgencia de que se abrían los teatros. Y mi amigo Roto me dijo, seamos los primeros, dale, esta noche debutamos, y debutamos. Y vendimos cuatro entradas, y debutamos, con algunos amigos que nos acompañaron. Me haces acordar a las tres empanadas que quedó para la historia. Esto está pasando muy cerca de la Avenida Corrientes, sobre el Avelisco. La gente merma la ida al teatro a propósito de ver todo esto. ¿Tiene un impacto sobre la Avenida Corrientes? A mí personalmente me deprime profundamente. Estamos viviendo una situación muy complicada. Yo tengo muchos años, y he pasado por circunstancias diversas, por gobiernos de facto, gobiernos democráticos, gobiernos democráticos, no democráticos, un poco de todo. Pero un no gobierno es la primera vez que lo veo. No gobierno, así definís al gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es esto? ¿Cómo se anula una avenida como la 9 de julio durante dos días y nadie hace nada y se deja hacer? Esto es porque no hay decisiones. Esto es una extorsión brutal que se le hace a la sociedad de Buenos Aires, de las cuales ahora se ha puesto muy de moda que los provincianos se quejan de nosotros, porque siguen el buen ejemplo del Presidente de la República, de la Vicepresidente de la República. Lo decís a propósito de los gobernadores que dicen que si la Corte falla a favor de Horacio Rodríguez Larreta y el planteo en la ciudad... ¿Ahí? Si fallaran, los gobernadores dicen que habría graves problemas y graves consecuencias, digamos. ¿Quién dijo eso? Los gobernadores que se reunieron con Alberto Fernández. Claro, porque... 19, porque no estaba ni Schiaretti ni los cuatro de Juntos por el Cambio. Desde luego. Pero eso se hace porque es un hábito del peronismo. El peronismo nunca supo perder. Nunca supo perder. Perón no les enseñó a perder. Se enseñó a ganar y a regalar. Entonces, por eso, le regalaban a los chicos pelotas, máquinas de coser, la Fundación Eva Perón, y decían que la Fundación Eva Perón, la gente le agradecía a Eva. Y no era de Eva Perón, era que se lo sacaban a los que fabricaban las cosas. Entonces, no saben perder y hacen ridiculeces, cosas patéticas, como, por ejemplo, salir a festejar el triunfo de las últimas elecciones parlamentarias que perdieron 5 millones de votos y salieron a festejar. Entonces, esto es lo mismo. Si no, no hay... No hay alguien que tenga la autoridad de decir, no, no, se puede cortar esta... Es muy fuerte la frase que no hay gobierno, ¿sabes? Y yo creo que... ¿Y cuál es quién gobierna? Bueno, bueno, estamos invirtiendo los papeles. Yo te hago preguntas a vos. Igual eso me pregunta a vos a mí. ¿Qué gobierna? Digo, además hoy... Yo el diario de papel, leo el diario de papel. Soy tan mayor que sigo leyendo el diario de papel y me enamora. Este... ¿El olor? Sí, el olor del tocar, ¿no? Y el poder recortar cosas. ¿Recortás, en serio? Sí, claro, mucho, mucho. ¿Y las guardás? Las guardo, las conservo, sí, sí. Ayer, por ejemplo, no recuerdo lamentablemente el nombre del autor de un artículo que salió ayer, que el título era Hoy Mafalda tendría un plan. Y hace una referencia de lo que era Mafalda, que nació en el año 64, creo. Nosotros nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana para comprar el diario El Mundo para ver qué había dicho Mafalda hasta ese punto. Después fue un fenómeno mundial, Mafalda. Sin duda, sin duda. Y el artículo habla de que Mafalda pertenecía a una clase media que aspiraban a tener el Citroën, ¿no? Y ella veía el mundo, que era su globo terráqueo era el mundo. Hoy, felizmente, Mafalda no tuvo teléfono celular. Entonces veía lo que quería ver o lo que creía ver. ¿Vos creés que esto te obtura la posibilidad de ver? Sí, claro. ¿Te la limita? Sí, claro. No se lee, no se habla. Yo creo que sí. Y además, en algunos casos, es pernicioso. En algunos casos es pernicioso. Digo, la libertad con que cualquiera de nosotros nos podemos valer para maltratar a alguien, para descalificarlo, no cuesta nada y esto también lo leen los chicos. Y la verdad es que hay cosas que no, no se ha modificado. ¿Y vos creés que hay que limitar? No se ha modificado. Digo, yo, que no tengo una cabeza privilegiada, pero sé unos 40 o 50 números de memoria, lo sé, de teléfono. ¿Primitale los pibes cuántos números de teléfono saben? No, no saben. Y lo peor es que los tienen en teléfono, que se los pueden afanar. Yo tengo una libreta que está aquí, está manuscrita, que no me la quiere afanar nadie, está en mi casa. Y yo tengo el número de teléfono. Digo, muchas otras cosas. Hablando del robo, ¿qué sentís con la seguridad o la inseguridad? ¿Te sigue preocupando como la última vez que hablamos o más? Yo no me quiero ganar. Mirá, te confieso, yo he pasado momentos muy difíciles en mi vida. Sobre todo en los años 70, yo fui dirigente gremial. Yo no era peronista, nunca fui peronista y ni tenía partido, no tenía pertenencia partidaria. Te persiguieron. La asumí en el año 1982, con el propósito de votar al doctor Raúl Alfonsín en la interna. Y desde ahí sigo siendo radical. Pero, digo, me pasaron muchas cosas, fui secuestrado por la triple A, muchas cosas. Muchas cosas complicadas. Y me propuse no dejarme ganar por el miedo. No porque yo fuera guapo, sino porque yo sabía que el miedo me iba a paralizar y me iba a impedir muchas cosas. Y perdí el miedo. Y por suerte no lo volví a encontrar. Pero esto no me resbala las cosas. Y sí, yo vivo en el barrio Retiro. En fin, no es un barrio riesgoso. Pero leo los diarios, leo las páginas últimas de La Nación, donde están las noticias policiales, es una cosa aterradora. Digo, lo que pasa en Santa Fe, lo que pasa particularmente en Rosario, lo que estamos escuchando ahora, verdaderamente a uno lo deprime. A mí me entristece profundamente. No es que no haya habido robos antes. Pero había algunos, incluso códigos. Digo, yo tengo entendido, no porque lo haya vivido precisamente, tengo entendido que los tipos que entraban a la cárcel, si sabía por qué entraban, si habían robado a un anciano, ¿lo fajaban o no? Sí, sí. Había cosas que no se podían hacer. De todas maneras, en cualquiera de los casos, me quedo con esto de que el miedo paraliza. ¿Te puedo hacer un impasse en la charla? No sé cómo hacerlo, pero vamos a poner el urgente porque, hablando de seguridad, quiero meterme allí.